Y Marquito, esa pareja de aliados, respaldo porque van a votar en contra de la fiscal. La fiscal que más resultados ha dado en todo el país. La mejor fiscal de las 32 entidades federativas por los resultados. Y miren, ahí está, Alito llamando a sus diputados a votar en contra. En contra de la disminución de la violencia y de los delitos en la ciudad. Y bueno, ¿qué podíamos esperar de Marquito? Pues Marquito igual. Marquito llama a que no voten en favor de Ernestina. Fíjense nada más, será una victoria para las víctimas que han denunciado todos los atropellos. Cuando acabamos de ver los resultados justamente que favorecen a que haya menos víctimas en la ciudad. ¿Por qué Marquito y Alito están en contra de Ernestina? O están llamando a sus diputados a votar en contra. Pues ya sabemos por qué, por una razón. Miren las investigaciones que ha hecho Ernestina para acabar con la impunidad en la ciudad. Marquito y Alito quieren proteger a Santiago. Marquito, que es el cabecilla del cártel inmobiliario. Entonces, los resultados de la investigación de Ernestina, pues llevan a que esta red esté cercada. Es decir, más nos falta la cabeza. Ya este señor que era diputado, el Christian von Rerich, pues está detenido junto con la hermana, me parece que era. Todos sus funcionarios, algunos están detenidos, otros ya están sentenciados. Algunos de ellos tuvieron hasta la decencia de regresar lo que se robaron. Acá también, pues sigue la, estos ya tienen orden de aprehensión, todos estos. Entonces, esta es la razón por la que Marquito y Alito llaman a votar en contra de la permanencia de Ernestina. Porque han tocado sus intereses, porque han perseguido y han desmantelado al cártel inmobiliario. Esto es importante que la gente lo sepa, porque ahora este señor, ya en un descaro absoluto, pues es el candidato del PREAN. Lo bueno es que se quitaron las máscaras. Ya lo que ellos pretenden es tener a la ciudad como un botín político, como un botín inmobiliario. Así es como ven a la ciudad. Entonces, hoy el voto en la, en el Congreso de la Ciudad de México tiene que ver, o estás a favor de la justicia, de la seguridad, o estás a favor de la impunidad y la corrupción. Un voto en favor de la permanencia de Ernestina es avalar los resultados que ha tenido para mejorar la seguridad de la Ciudad de México y para acabar con la impunidad. Y acabar, por supuesto, con la corrupción de grupos que se sentían intocables, de grupos que han defraudado y han robado a mucha gente, además del erario público. Y votar en contra es proteger eso, votar a favor es que la ciudad siga en esta tendencia favorable, ir recuperando la seguridad, fortaleciendo la seguridad y acabando con la impunidad y la corrupción. Entonces, hoy veremos qué hace el PRI y el PAN, por supuesto, que sus líderes, pues ya que son, pues este, muy competentes para el tema de la corrupción, pues están llamando a que voten en contra. Entonces, hoy veremos y hacemos un llamado a los diputados de la ciudad que actúen en favor de la ciudad, que actúen para darle permanencia a Ernestina y que siga nuestra ciudad por la ruta de convertirse en el espacio urbano más seguro en todo nuestro país. Bueno, ese es el tema de Ernestina.